Los nuevos presidentes de 10 patronatos municipales rindieron protesta ante el presidente municipal de Mexicali. Mexicanos, la del Estado libre y soberano de Baja California, así como las leyes y reglamentos que de ellas emanen, desempeñando su nombramiento leal y patrióticamente. Si así no lo hicieren, que la comunidad mexicalense se los demande. Muchas felicidades. Los nuevos presidentes de patronatos son Francisco Esquer Luquen, de Fiestas del Sol, Juan Carlos Nelson Luquen, Dare, Armando Vizcarra Calderón, Bosque y Zoológico de la Ciudad, Raúl Vizcarra Álvarez, de Parque Vicente Guerrero, Martín Antonio Cosio Armenta, de Centro Recreativo Juventud 2000, Jaime Ibarra Caldera, de Alianza Empresarial por la Seguridad, Manuel Adrián Carrascosa Verdugo, de Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario, Luis Octavio Alcántar Martínez, del Patronato de Bomberos. Así como también Felizardo Moreno Bosquet, de Escuadrón Juvenil, y David Pérez Tejada Padilla, de Patronato Asociación Ciudades Hermanas.